El video de la detención de un conductor en San Pedro desató la polémica. En la grabación de poco más de un minuto, se observa a un hombre increpando a policías municipales por detenerlo, presuntamente por estacionarse en un lugar prohibido en el parque Rufino Otamayo. Sin embargo, la Contralora San Petrina, Mariana Telles, difundió también un video diciendo que el arresto fue por supuestos insultos a la autoridad. No existió ningún arresto por estacionarse de mala manera, sino por insultos a la autoridad. En el video, el conductor identificado como Roberto también señala que su hija y una mascota se encuentran en el vehículo, por lo que exige a los policías contactar a su esposa. Los hechos ocurrieron el pasado 20 de febrero y el ciudadano interpuso una denuncia ante el municipio el 10 de mayo, pero el video se viralizó este lunes. Gracias. 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 Gracias.